Muy buenas, bienvenidos un día más a un rato consulato, aquí estamos farmeando un poquito de dinero antes de empezar y vamos a continuar con cobra misión que nos toca irnos hacia el sur de cobra y para ir al sur de cobra hay que irse a la estación así que vámonos a la estación Lo que pasa es que cuando matas al jefe ya no te salen más bichos, no puedes seguir subiendo de nivel Ay, bueno da igual ya compramos en la siguiente El maquinista está en la sección de trenes No sé cómo correr compensable por rescatar a mi hija, nunca olvidaré lo que has hecho por mí Aquí tienes mi número de teléfono, no duden en llamarme si necesitas ayuda en el futuro El tren está listo, está a punto de salir Vale, entonces vamos al este Lo siento pero este tren solo va al sur de cobra Ay, ya me he extrañado a mi No hay otro camino que nos lleve hacia el este de cobra Es que no ve que las vías van de norte a sur El tren no puede correr sin vías Bueno, pues vale, veremos qué hay en el sur de cobra El viento a sur de cobra, oh, un dólar, qué robo tío Me va a costar ir otra vez a la vieja Se están metiendo conmigo por whatsapp por farmear oro de la vieja No sé si la vieja esa tiene un montón de dinero Y ya estamos en el sur de cobra Vamos a ver el mapa Nosotros estamos A ver, las vías están aquí Nosotros estamos aquí Y esto debe ser el bar Pues vamos al bar Y que me pasa de largo Lo primero siempre es visitar los bares M80, bien Share supply Oh, 25 dólares Bien, bien Coño, he llegado justo al camarero Vamos, tómate un whisky Barato y rico, rico Solo por 5 dólares Vale Hey, cómpreme una batillita Soy el mejor camarero del mundo Y puede que de todo el universo No le pegáis al cabrón del otro camarero Su medida pesta Bueno, por aquí ya hemos estado A arriba, abajo Este bar está bien De momento ya nos hemos encontrado Las cosillas Así que es un buen bar Es un bar de estos guarrotes Que seguro que el Que los bocadillos, mira Lighter Esto es un mechero Uy, ahí tenemos Una compañera A ver, ¿qué dice? Hey, guapo, ¿qué tal? Guau, me has llamado guapo Hace tiempo que nadie se fija En mi estupendo aspecto ¿Estás solo? Debería decir Calentito ¿Quieres divertirte? Pues tenerme Por cuatrocientos Por supuesto Shilato ¿Estás segura que tienes tiempo? Creo que llevas razón Lo siento, Chati Puede que... Vamos, Shilato Ay, Dios mío Estas mujeres siempre arruinando la diversión Vaya Ni siquiera es cierto Vio un hombre uniformado Rondando a los niños exploradores ¿Dónde puedo encontrarle? Lo más seguro es que esté en la comisaría Si no es así Estará a la caza de nuevos reclutas Pasea por la ciudad Y podrás encontrarle Ay, aquí me dan la ropa de... De ejército Ahora el departamento de policía es el ejército Lo que me pregunto Es si están para proteger a los ciudadanos o no Si lo piensas es muy triste La policía no recibe entrenamiento militar Y ahora se los obliga a ser soldados El resultado es que son torpes Y hasta tienen problemas con sus nuevas armas ¿Quieres ingresar en el departamento de policía? Entonces tienes que utilizar el uniforme No, cualquier uniforme Vale Joder Este bar no veas Hola, puedes temarte una de sí misma 15 pavos Pero qué chorizo Ah, bueno Venga, va ¿No te parece que al alcalde se pasó un pelo Cuando disparó al jefe de policía sin razón? Joder, macho Ahora que ya no hay nadie encargado del departamento de policía No es lo mismo que antes ¿Qué hay que decir con eso de no es lo mismo? El nuevo jefe de policía General Fist Transformó al departamento de policía En un ejército con nuevos uniformes y armas Pero lo más grave es que Por la razón que sea Todo el departamento de policía Sigue sus órdenes con toda precisión Sin cuestionarlas Son como robots Hacen todo lo que dice el jefe Esos son buenos trabajadores Coño Vale A ver, el departamento de policía Me imagino Que será esto de aquí O esto de aquí O esto de aquí Bueno, aquí ya hay otro Bueno, estamos aquí Vamos a... Hacia la tienda Esta no está tan morena Esta no está tan morena Esta tiene una masa en la calle Ahí está la tienda Vamos a ver qué venden Bienvenido a un copo de ese tipo de tech Steel Road AX Edidas etnéate Vamos a ver Esto, esto y esto Y ahora Item, weapon, filato AX me imagino que es el hacha Esto es el bastón Y ahora la ropa Vale Inventario Vamos a ver qué hay por aquí Esto está muy escondido Seguro que hay algo O no Quién sabe Hola Bien Bien A pásale que haya algo Al final del camino Fate, fallas mucho ¿Quién eres? Ah, soy Fate Whison ¿No eres amiga de Donna? ¿Qué? ¿Conoces a Donna? Entra, por favor Tenemos algo que contarte ¿Quién es este, caballero? Soy Shilad, también soy amigo de Donna Soy el ayudante de Donna Me escalté del centro de investigación Y aquí estoy escondido ¿Qué pasó en el centro de investigación? Hace dos meses Llegó un hombre llamado Socialismo Dijo que deseaba alquilar las instalaciones del centro Pretendía fabricar y distribuir una medicina llamada ACOXIN Para desintoxicar a los drogadictos Pero lo que no sabíamos es que además lo hacía a espaldas del gobierno Donna mostró amablemente a los subordinados del socialismo Cómo utilizar las instalaciones y demás Ya sabrán que Donna hacía todo cuanto estaba en su mano por felicidad a la especie humana Y pensó que esta medicina era una idea estupenda Pero cuando se familiarizaron con nuestras instalaciones Tu 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 Se volvieron agresivos y daban órdenes a todo el mundo Hasta que repentinamente se hicieron con el centro de investigación Yo pude escapar No creo que Donna se encuentra todavía allí Pero entonces, ¿Qué es lo que era en realidad del ACOXO-LIN? Bueno, rope una botella en un momento de despiste Hice mis propios análisis Me parece que el ACOXO-LIN Y es así como socialismo les controla ¡Tal cual! Oye, es que le he puesto el nombre perfecto ¡Guau! ¡Que cague! ¡Una! ¡Guau! ¡Que cague! ¿Hay un antídoto? Creo que Donna podría obtenerlo Pero mientras tanto Yo creo que este tranquilizador es capaz de reducir el efecto del ACOXO-LIN A mera excitación ¿Puedo coger una pastilla? Puede ser mi útil Coge las que quieras Vale, con una es suficiente Rescataremos a Donna Tómatelo con calma ¡Ayudarla! Ese es mi número de teléfono Si puedo ser de ayuda, llamadme Lo haré, gracias Teléfono nuevo, chica nueva... Ya sabemos todo lo que va a pasar Vaya pedazo de camino Menos mal Era algo importante Que no le pegues a Fred, cabrón ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí hay otro camino raro! No hay nada ¡Ahíla, que cabrón! ¡El samurai explorador! ¡Pues parece que no hay nada por aquí! ¡Ah sí! Una caja ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Vale, ya me he ahorrado 300 dólares. Tío, una casa. Creo que me molan a mí las casas. Sobre todo saquearlas. Jan Eskir, eso es... Dothin, Faith... Ya... ¡Hala! Ya me he ahorrado algo también. No tengo que ir a saquear tanto a la vieja. ¡Un friki! Oh, debes ser nuestro nuevo miembro. Bienvenidos a nuestra organización religiosa. Te equivocas. Sois miembros desde el momento. Encantado es así la puerta. No te enrolles. No quiero ser miembro. No me puedo esforzar a entrar en tu grupo religioso. Eh... Solo quiero ser amable. Yo he fundado Winart. No puedes hablarme así. Puedo ver el demonio oculto en tu interior. Si sigues hablando así, no exercizaré a sus espíritus diabólicos que tienes dentro. Me toca la narices. Si lo haces, como si no. En ese caso, compras este encantamiento de alguna fuerte al fabuloso precio de 500 dólares. Claro, claro. No intentes hacer el negocio conmigo. No sacarás nada. No sé quién le eches. Va a comprar ese encantamiento a ese precio. Vámonos. No tiene sentido estar aquí. Yo te maldico. Te envío una maldición mortal. Intentarlo. No me trago tus dos planplinas. Ay, me parece que ahora empieza a fallar o algo así. Y al final me tengo que gastar los 500 dólares. Joder. Y eso que lo jugué con 15 años. Hice ya 25. Si me gusta. No me va a robar 500 dólares, pero yo le voy a robar todo lo que pueda. En el momento, mucho Vitamax. Mucho Vitamax. Pues a 33 dólares cada Vitamax. Más o menos. A ver qué me dice este. Eh, ni un paso más. Está la residencia del General Fish. Todo el muro está recorrido por una corriente de miles de amperios. Si la tocas, te electrocutarás. Ok. Vale, esa es la residencia. Entonces... Hombre. A militar. Muy buena, Norgardi. ¿Qué tal llevamos el día? Entonces... El cuartel de gopisaría tiene que estar por aquí abajo. Oh. Eh, wea. Eso bueno. Si el día va bien, todo va bien. Vamos a ver. Por aquí, por aquí. Pues esto es la alcaldía. Uh. Creía que esto era la comisaría, pero está llena de soldades. El departamento de policía es parte del ejército en este momento. Es la de ejército de socialismo. El público en general no puede pasar sin sus límites. Hay que buscar el... El traje de militar. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. A ver. Dos balas más. Como se nota que está el ejército por aquí. Hay balas y munición por todos lados. Mucha mierda. Puto combate los ojones. Parece que es una especial almacen. Sí, claro. Es una especial almacen, coño. Aquí conseguimos el uniforme. A ver Melissa House Vale Arriba hay algo más Arriba del todo Hombre, otra casita Oh, cuántas botellitas Y no me llevo ninguna Solo me llevo Yo de verdad que flipo Que en cada casa Haya lencería femenina Aunque no viva ninguna mujer Más balas Eso también es Más balas Más balas Bien, 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 bien Todo bien Ahora, ¿qué dice este? No, por favor, no me pegues Perdona, no llame a la policía Perdóname la vida ¿Qué pasa? No te voy a hacer nada ¿Quién eres? Soy detective privado Ayúdame, por favor, ayúdame Una banda entra aquí Casi me mata Me escondí en el armario Creo que la banda Se llevó lo que quería Ya se han ido Así que estás a salvo Entraron en mi cuarto de juguetes Y se van todos mis juguetes Todos tus juguetes Esa banda Debe ser un puñado De mariquitas Mira que robar juguetes De un niño Sí, a saber Qué juguetes tiene el niño ¿Apostamos que son juguetes raros? De los que vendes Y te sacas un pastón Todos edición coleccionista Vale, pues en esta casa No hay nada más Una cosa Entraron en su cuarto Que es donde supongo Que hemos conseguido Todas las cajas abiertas Y no se llevaron la munición De las rores más tontos, ¿no? Debería probar Nada, nada, nada Joder ¡Un zamurái! Vale, otra casita Vamos a ver Qué hay en esta casita Que podemos robar La verdad es que para ser Un detective privado Soy bastante chorizo Uy, encima es una casa De dos plantas Es una casa muy limpia No tienen nada en el suelo No, 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 no Nada, no esconden nada En las macetas Ni en el suelo La gente a mí me escapa Ahí, a ver Aquí, aquí, aquí Aquí seguro que encontramos algo Bueno Es la objeto Ha abierto el archivo Con los códigos Como que toca abrir Alguna puerta Pues nada Esta casa está súper limpia Y súper maquiada Pues vámonos No he encontrado nada En el suelo O sea que es una casa Que luego tenemos que volver La casa de Mick O sea, no hay nadie Pero sé que se llama La casa de Mick ¿Tú qué me vendes? Vitamax Vitamax Chanel Número 555 Jan Eskir Ya la tengo Leader Jacket Y Leader Coat No sé si esto es lo que ya tengo Leader Jacket Y Leader Coat Que inglés más bueno que tengo Leader Coat Vale La Leader Jacket La chaqueta de cuero Vamos de toda la vida Ahí los Jan Eskir Sí, es lo que he construido antes Vale Me faltará La Leader Hombre, ella ha cambiado de ropa Mira la que monaba ella Uy, ya se está oscureciendo el día ¿Qué es esto? Esto es Alex Construction ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo preguntarte acerca de la comisaría? Lo siento el cargado El cargado El encargado dijo que debíamos mantener una buena relación con todos los clientes de la ciudad Nos dijo que si no queríamos problemas no contásemos nada acerca de nuestros clientes Esto es lo mismo, ¿no? Lo sé, la empresa debe contactar con la banda ¿Es esto por lo que nos habla la comisaría? No es cierto No tenemos relación con ninguna banda ¿Vale? Confesaré Para probar que no tenemos ninguna conexión con las bandas Te daré esto Pero manténlo en secreto Puedo perder mi puesto si alguien se entera Cuidado, recibo un mapa A ver... Mapa... Oh, bien, bien, bien Sigamos investigando Otra casita Uh, una caja Estas casas así sí molan Te dejan cajas de munición por el suelo para que cualquiera pueda cogerlas Un perrito ¿A que me muerde? No, solo malata Me llevo rato sin encontrar La encendida femenina Mmm... Esta es la salida Vitamax ¿Quién coño deja Vitamax en el... En el cuarto de baño? ¿En serio? Uy, Vitauk Bien, bien, bien Se lo vamos a dar A ella Ahí ¿Y cuánta munición tengo? M10 revolver M10 am... Ah, 25 balas ya Ahora Cuando vayamos a hacer la pausa Tengo que encender las luces Que ya esto Por el día que está haciendo 50 dólares al lado de la planta Vale Y no hay nada más Bueno, seguramente habrá algo más en la mesa Pero no voy a ponerme a buscar ahora Mesa por mesa Esto es una casa Sí Ah, no Haz las construcciones Me falta una casa por descubrir No hay nada más A ver No hay nada más Mira Tamentos... No, por aquí no está. Falta una puñetera que hace por esto. Seguramente ya tocará ir volviendo al bar dentro del juego. Falta mierda de sistema de combate. Menos mal que luego nos vamos a ir al Nykok Center. Ese tiene un sistema de combate mucho mejor. Vale, por aquí es por donde hemos venido antes. Vamos a salir de esta casa o nada. ¡Ay mierda! Ahora. Para ver donde estaba el bar. El bar está... Hacia atrás y hacia abajo. Que pesadillo en los karate estos. Y lo vamos a dejar por aquí de momento. Enseguida continuamos. ¡Sed buenos! ¡Sed felices! Y nos vemos ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!